salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud y a que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta por qué voy mucho a orinar recordemos que existen varios factores que pueden estar relacionados con la micción frecuente como por ejemplo infección enfermedad lesión o irritación de la vejiga afecciones que aumentan la producción de orina cambios en los músculos nerviosos o otros tejidos que afectan la función de la vejiga esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto